¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast cosas. ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo les va, raza? Estamos disfrazados de dos pies izquierdos. ¿De dos pies izquierdos? De los disfraces más elaborados que hemos tenido. No, no, no. Quítale de los. Es el disfraz más elaborado. El disfraz más elaborado. Y somos de pies. ¿Nunca te ha dado ganas de hacer una película? No, por... Sí. A mí la neta un vergo, sí. Obviamente. Esto me pasó hace 10 años en la Ciudad de México. En un video porno que se hizo muy famoso. Salía tu cara. Sí, güey. No mames. ¿Viste que se murió Alex Marín? Sí, güey. Me mama la gente que se viste de perro o de lobo. Y sin saltar una cola en el culo, güey. Yo no lo haría. Yo no lo recomendaría. Pero mientras no dañes a nadie, todo está bien, güey. Es lo que creo yo. Pero bueno, qué sé yo. Yo solamente soy un pie. Sí. Solamente soy un pie izquierdo intentando sobrevivir en esta vida de locos. ¡Prense, mundo! ¿Así te gustan los pies? No lo sé, güey. ¿Sabes qué me gusta mucho? El ombligo. Me gustan los ombligos. ¿Te gusta que chupas el ombligo y esas cosas? ¿O nada más verlo? Hay temas que te valen verga. ¿No crees que es algo que tienes que decir en la primera cita, al principio, antes de tener una relación con una persona? Pues, carnal. Bueno. Bueno. Cambiemos de tema. Mis respetos. ¿Alguien se le está jalando en este momento? Sí. ¿Cuál es tu película de Halloween favorita? Hexatlón. ¡A huevo! ¿Alguien editó un audio de nosotros? Sí. Una conversión que nunca sucedió. Es un hijo de putas. Yo creo que con esto terminamos el episodio del día de hoy. ¡A huevo! Aquí andamos para cualquier cosa, ¿verdad? ¿Algún consejo que quieras dar para el cuidado de los pies? Claro, bueno, hombre. Por favor, no se la jalen. Yo entiendo lo que dices, pero también estás generalizando. A la verga. A la verga. Somos solamente dos pies haciendo cosas. A todos, gracias otra vez por escuchar este podcast y nos vemos en el próximo episodio. ¡Sobres! ¡Uh! ¡Chao! ¡Chingón! ¿Tú qué quieres hacer cuando te mueras? Me valen madres. ¿La chance de hacer un TikTok? ¿Sí? Aquí con este, güey. Grabamos un podcast de día de muertos con un muerto y te puedo usar. Totalmente. No mames. Hazlo todos los días. El cadáver entero, congelado. ¿Pero tú qué quisieras que hicieran? Chaquetas. Somos animalitos al final del día. Todos nosotros somos animalitos. O sea, si te agachas, ¡pum! Te voy a echar el gum. ¡Ja, ja! Güey, qué mamada, ¿por qué? Tenemos que rirnos más. Y sí me da risa, güey. Nada más que no me río. Me da risa. Sí. Mi risa es cara. Ya lo he dicho antes. Incluso cuando me río, me río. Yo no puedo. Yo no puedo. No puedo, güey. No me sale. Ve, eso, eso. Eso es algo que al chile me hace falta un verbo para... ¿Cómo? No, pues es que es natural. A mí no me sale. Pero, o sea... Por eso tampoco lloro. O sea, pero... O sea, digo... O sea... Es que... ¿Estás bien? ¿Tú crees? ¿Quién sabe? Pues bueno.